Así es la nueva casa de Nicky Jam en Miami Beach, galería de peoplé. El reguetonero puertorriqueño Nicky Jam se divorció de su esposa, la colombiana Angélica Cruz, tras apenas 18 meses de matrimonio, informó hoy la cadena Telemundo. El intérprete de travesuras fue el que pidió el divorcio en una corte de Florida y la resolución, emitida el pasado 21 de agosto, señala diferencias irreconciliables, según el reporte del programa Suelta la Sopa, que dio a conocer la noticia. La pareja contrajo matrimonio civil el 24 de enero de 2017, en Miami, y después en una gran fiesta se unieron el 3 de febrero en Medellín, Colombia, una boda a la que asistieron celebridades como Vin Diesel y J Balvin. El cantante boricua y la modelo se conocieron por la red social Instagram. La pareja, que no tiene hijos, llegó a un acuerdo de divorcio, según el reporte, pero se desconocen los detalles de la división de propiedades y el convenio de manutención. La noticia del divorcio se produce luego de que Nicky Jam anunciara la compra de una mansión en la exclusiva comunidad privada de Palm Island, en Miami Beach, por 3.4 millones de dólares. Más noticias en MSN en Ikiyama adquiere lujosa residencia en Miami Beach.